probada las dos palancas el blm con un 568 por ciento voto vale así que espectacular y solamente con unos 65 votos y en blanco 13 votos espectacular señora autorización para la adquisición por parte de uno de los más inversores de una participación minotoria del capital social de la sociedad hasta el 49,9 por ciento y también la otra palanca de derechos de televisión autorización para la sesión a uno más inversores de hasta un 25 por ciento de los ingresos para la explotación de los derechos de tv de televisión vale con 494 votos y el no con un 62 votos 3 en blanco espectacular señores los derechos televisivos espectacular del club así que nada el barça ya no va a tener el control obviamente 100 por ciento de los derechos audiovisuales en los próximos años el 75 por ciento garantiza el préstamo de con manzán de 600 millones el 25% lo van a vender y de verdad que hay que darle gracias a la porta gracias a esta junta gracias a los socios por confiar por darle voto de confianza a la porta se vienen cosas buenas señores y cosas grandes para nuestro club de verdad que sí de verdad que estas palancas eran importantes necesarias para el club para salir de esta situación económica tenemos programas espectacular de verdad en nuestro canal de youtube culés del pueblo está en vivo y en directo transmitimos esta asamblea extraordinaria de las famosas palancas así que suscríbete en culé del pueblo aquí en la campanita yo soy rey culé culé del pueblo son ustedes gracias